Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y hoy les quiero hacer un Factory Reset del Samsung S8 Plus, ¿sí? Vamos a resetearlo para que quede como nuevo de fábrica, como si recién lo estaríamos comprando, ¿sí? Es muy fácil, muy sencillo y este va a ser un video muy muy rápido. Les voy a explicar. Prenden el celular, vamos a bloquearlo. Prenden el celular, lo desbloquean, vamos a buscar donde dice ajustes, que aquí lo tengo en este caso, ¿sí? Lo pueden ver, el simbolito de ajustes es este. Clickeamos ahí y aquí van a encontrar un montón de opciones. La conexión, sonido y vibración, notificaciones, pantalla, pantalla de bloqueo, bueno, un montón, ¿sí? Funciones avanzadas. Vamos a buscar donde dice administración general. Abajo les va a decir idioma y entrada, fecha y hora, restablecer. Clickeamos aquí en administración general y ahí se van a encontrar con idioma y entrada, fecha y hora, contáctenos y restablecer. Clickeamos donde dice restablecer y aquí tenemos restablecer ajustes, restablecer ajustes de red, restablecer ajustes, accesibilidad, valores predeterminados y reinicio automático. Nosotros vamos a cliquear donde dice restablecer valores predeterminados. Clickeamos ahí y acá les va a aparecer todo, cuáles son todas las aplicaciones que se van a restablecer. Vamos a apretar restablecer. Un consejo que les voy a dar antes de hacer este reset, no se olviden de guardar todas sus fotos, toda su información, todos los contactos en su memoria porque van a perder si no toda la documentación, ¿sí? Bueno, vamos a apretar aquí donde dice restablecer valores predeterminados. Toda su información personal y las aplicaciones descargadas se borrarán y no se podrán recuperar. No se borrarán los datos que se respaldaron en la tarjeta de memoria. Puede restaurar los datos de la tarjeta de memoria con Smart Switch después del restablecimiento. Nosotros le vamos a dar eliminar todo, cliqueamos aquí eliminar todo y esperamos que el teléfono vuelva a reiniciar. Se apaga automáticamente y se vuelve a reiniciar. Ya una vez cuando reinicia van a ver que empieza desde el principio con el bienvenidos, que ustedes pueden elegir el idioma. Vamos a darle unos segunditos, quiero mostrarles antes de que se vayan, quiero mostrarles cómo aparece en la pantalla. Y bueno, aquí pueden ver cómo ya tenemos desde cero el reset, ¿sí? Ya reseteamos el teléfono y desde aquí comienzan. Eligen el idioma, le cargan su cuenta de Google, la cuenta de Samsung, se conectan a Internet, a Wi-Fi, etc. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!